Lo básico no va conmigo, ni con mi pelo. A mí me gusta lo extra. Nuevas mascarillas Fructis Hair Food, ahora con vitaminas. Pensaba que eran iguales, pero no, no. Noto mi pelo extra nutrido. Me flipa que tenga tres usos. Lo siento, extra sano. Pelazo hidratado, brillante. En mi pelo solo Hair Food. La original. Nuevo Fructis Hair Food de Garnier, naturalmente.